A ver tú, el pendejito, el bacán, a ver qué sabes hacer, arráncate. Cógelo con calma, me lo dijo el tiempo conforme se lava todo, que el esfuerzo llama recompensa. Mientras que mi alma, se dedica a dejar su huella en aquellas rimas, que mi mente con frecuencia piensa. Y no le hagas caso a aquel, que te dice que nada será posible, solo porque aquel nunca lo consiguió. Solo mantente fiel, aquello que te hace sentir invencible, usando el talento que papá Dios te dio. Pero siempre tienes que recordar, de que más alto llegas más fuerte al caer. Mantente humilde y firme, solo para que al final tú te des cuenta, de una forma violenta, de quien en realidad siempre te apoyó. Gente que yo conocí desde hace muchos años, que grande fue el daño al darme cuenta de que eran extraños. Warrior me dijo que un sueño le avisó que querían movernos el piso, causa de nuestro trabajo y nuestro empeño, pues por eso fruso el seño. Cada vez que se me aparece un niño hablando grueso, cuando de su estilo soy el dueño. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, así que presten atención a lo que yo les hablo. Aunque muchos comentarán que somos los que se la dan de matatán, obviando que haciendo rap yo me gano el pan. Sé donde están, hoy no me pasan pero ayer eran mis fans. El tiempo me enseñó a reconocerlos en guan. Sin que me entiendan cuánto estoy viviendo de eso que, hace mucho tiempo comencé sin siquiera pensar. Que mi vida cambiaría tan solo por el hecho de, llevar a través de mi voz aquello que de soñar. No recuerdo exactamente cuando fue que la gente, con todo lo que digo se comenzó a identificar. Solo sé que hay una voz adentro mío diciéndome, que no me permita ni por un segundo descansar. Todo empezó como jugando, como una maquetita donde decíamos que teníamos el mando. Nunca me cambié de bando, siempre seguí por la misma senda. Y aunque se me ofendan muchos, no estuvieron cuando. Se tenía que estar para que esto suba como debe ser. Si no hiciste nada, pues mérito no has de merecer. El tiempo pasa rápido y rápido, heridas sanas. Y ya será muy tarde cuando de reaccionar te den ganas. Primo, a veces quisiera darle al tiempo para atrás. Pero no es posible por eso no me aseguro bien. De quien es quien, como con murder en la chanca. Para que me puedan ver la cara otra vez está bien tranca. Ni con banderita blanca a mí me engañan. Anda más para allá con tus patrañas que sé que tú me haces la contracampaña. Sé que tú acompañas a los que se arañan cuando se enteran de que estamos a la delantera subiendo la montaña. Por eso para mí es valioso el tiempo. No puedo estar diosioso, debo escribir lo que siento. Tengo un sentimiento que hace que no me detenga. Y pongo en un papel toda rima que a mi mente venga. Y así es que funciona desde que empecé con esto. Yo no busco un puesto, busco ideas con las que sus mentes suestos. Apuesto que están llorando los que se reían. Así me queda muy claro que el tiempo y esfuerzo apremien. Sin que me entienda cuánto estoy viviendo de eso que. Hace mucho tiempo comencé sin siquiera pensar. Que mi vida cambiaría tan solo por el hecho de. Llevar a través de mi voz aquello que de soñar. No recuerdo exactamente cuándo fue que la gente. Con todo lo que digo se comenzó a identificar. Solo sé que hay una voz adentro mío diciéndome. Que no me permita ni por un segundo descansar. Gracias. 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 Gracias.